Papá, ¿todo está hablando en chino? Ay, yo subí, ok, y me llegoísme. Esa plaga no me asusta. ¿En serio? He construido una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Y quién diablos eres tú? Tranquilo, invento una buena historia. En MADE, en Paraguay, estas son las frases de la semana. Frase número 5. 22 de agosto, diputado Rubén Rubín. ¿Por qué querían derogar el convenio? Y siempre los argumentos iban por fuera del convenio. Y la gran mayoría, que sí me citaba un artículo, me decía igualdad de género. Esa frase era lo que tanto me asustaba, ¿verdad? Y para cualquier conservador es bastante obvio que hay dos géneros, y hay igualdad entre el hombre y la mujer. O sea, realmente hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Fue una farsa que se instaló en campaña y que pretendieron cumplir ahora en gestión, ¿verdad? ¡Por Dios! ¡Son una manada de elefantes! Frase número 4. 24 de agosto, senador Silvio Ovelar. Yo no creo que sea un amedrentamiento, por eso te estoy diciendo, no quiero entrar en el cerebro de los fiscales intervinientes del por qué dan curso a este tipo de planteamientos. Yo no puedo interpretar el proceder de un agente fiscal. Dentro de mi entendimiento político, yo soy partidario de la libertad de prensa. Tal vez la televisión tenga razón. ¡La televisión siempre tiene razón! Frase número 3. 23 de agosto, diputada Rocío Vallejo. Policías secuestrando o privando de su libertad a un ciudadano que luego denuncia por extorsión, por robo, por una serie de cuestiones y privación de libertad. Policías, aquellos que tienen que custodiarnos, aquellos que tienen que protegernos. Y siempre haciendo la distinción entre los buenos policías y estos otros que ensucian la institución. ¡Llamen a la policía! ¡Te vamos a dar tu policía! Frase número 2. 24 de agosto, senadora Yolanda Paredes. Y si es que Emiliano Rolón quiere pedirle algún tipo de informe, ¿qué le pida al embajador de Estados Unidos, por favor? Se van perdiendo más débiles, periodistas, trabajadores de la prensa que hoy están siendo investigados. Si la información salió de la embajada americana a la parte más débil a atrás y dejar de irse a los soldados porque Horacio Cárdenas no tiene evidentemente argumento contra nada porque es el embajador americano. Va a ser seguido político porque ahora le percían a periodistas. ¿Qué es lo que realmente la embajada americana tiene? ¡Horacio Cárdenas! ¡Vámonos a dar el foco! ¡Vámonos a investigar por ese lado! Y no andar en los duro reír que andan justamente la gente de Honor Colorado, la gente de Horacio Cárdenas, la gente de Santiago Peña. ¡Qué loco despiadado pudo hacernos esto! ¡El gobierno de los Estados Unidos! Frase número uno. 21 de agosto, senador Basilio Núñez sobre el convenio con la Unión Europea. Yo sigo reconociendo, nosotros aprobamos los diputados y varios senadores que fueron reelectos. Entonces hay que hacer una culpa y tratar de corregir. Y si ahora entonces se corrige, y te doy algunos puntos, se cambia de nombre, porque en eso estamos, que ya no sea una ley de transformación educativa, sino que en la adenda figure que sea una ley de fortalecimiento del sistema educativo o un convenio. Ya estamos ganando. Entonces con eso yo voy a estar contento y que no le demos lugar para que penetre la ideología de género en nuestra escuela. ¿No están fastidiados como yo con la actitud de este torpe Pedro Picapiedra? Ya es tiempo de olvidarnos de ese sujeto tan ignorante.